Me sorprende la verdad la vestimenta blanca que tiene Mira, 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 mira No, lo está detectando al duende Yo qué raro es esto Está en el árbol, eh Tío, pero casi todo el árbol es muy raro Como si todo estuviera hueco Parece que no... Hola chiquitín Mira, mira, está saludando el duende, tío Increíble Increíble Creo que ha venido atraído Por el olor de las fresas que tengo aquí Me sorprende la verdad la vestimenta blanca que tiene, eh Un ser humano, fíjate como no han parado de mirarnos, eh Qué bonito es, tío Ahora le vamos a dejar las fresas que he traído aquí Qué cosa más bonita, tío Que no sale, tío, llevo aquí ya un rato, tío Pero aún no se ha ido, fíjate el detector Que todavía sigue teniendo... Mira, 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 mira Ah, lo está detectando al duende Yo qué raro es esto Está en el árbol, eh Tío, pero casi todo el árbol, es muy raro Como si todo estuviera hueco Es increíble, tío, de verdad, tío Mira, quiero que te fijes en esto Ya, pero los árboles no son huecos, tío No puede estar hueco No sé, me está dando una cosa muy rara Laguna, no sé ni qué decirse Mira, 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 fíjate en todo esto Es increíble ¿Tú crees que esto será la casa del duende? Pero ¿a dónde se va a meter? Si no hay... ¿Eh? Ahora se ha visto, ¿no? O... ¿Qué ha pasado? He notado... Dios, Dios, se está escuchando, tío ¿Qué es eso? Se escuchó un pequeño grito Dios, mira, ahí tiene la casa Dios, mira esto, tío Es hueco, tío Al final es hueco el árbol Fíjate en esto Fijaos, chicos Ya decía yo, tío Es hueco el árbol Loco, fíjate Parece que ha entrado por aquí Fijaos el boquetazo que hay aquí Esto es increíble, chicos Lo sabía Aquí pasaba algo, en serio Pero ¿qué le pasa, tío? Porque está chillando, tío Como si se quedó atrapado aquí, ¿no? Pero esta será su casa, ¿no? O a lo mejor se ha caído dentro A ver, voy a intentar yo meter la cámara Por aquí es por donde antes estaba saliendo el chavales ¡Dios! Aquí tiene su casita Fíjate en toda la distancia que tiene aquí Ni siquiera tiene fondo Guau, el aparato se está volviendo loquísimo en este sitio, chicos ¿Estás bien, amiguito? ¿Te pasa algo? Esto es súper profundo, ¿eh? Esto está el árbol en entero hueco Suena hueco, tío Al final está hueco, tío Tenía su casa aquí, el duende Ya decía yo Muchas veces, chavales Vemos a los duendes salir de los árboles Pero no sabemos que tienen casitas en los mismos árboles Porque, claro Lo primero que pensamos es que simplemente están Reconectando comida en el árbol Pero algunos de ellos, como este Viven aquí, tío Vamos, no había visto este hueco, tío Espera, tengo una idea Ahora vuelvo Tengo una idea Tengo de encontrar ahora mismo unos frutos Voy a intentar Guau, has encontrado, tío Hacerlo de que salga Éché, échéselo, a ver Échale, por ejemplo Un... Uno de estos A ver Mira, amiguito Te vamos a dar un poco de... De las vallas que te gustan Vamos a ver si se lo como Dejó de sonar todo Y le vamos a dejar también uno fuera Por si quiere salir Vamos a dejárselo aquí A ver, voy a intentar Que coma Sí, sí, sí De mi mano Espera, un segundo Voy a intentar introducirlo Solo para que veáis la distancia Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Lo pierdo, se lo doy Estamos en una de las casas que encontremos hace poquito Y sí que se está escuchando Sonidos Sí, sí Ahí tiene que haber un duendrecito Ahí metido ¿Quieres comida? Mira, mira, mira ¿Eso qué es? ¿La mano? Guau, tío ¿Es la mano, tío, del duende? Fíjate, la has sacado por dentro del boquete Guau, está mucho miedo, tío Guau ¿Qué quieres? ¿Comida chiquitín? Al otro le hemos dejado también vallas Y fresa, las dos cosas Mucho miedo, tío ¿Dónde está? Hola Está ahí, está dentro del boquete La acabamos de dejar ahora mismito Aquí un fruto Y parece que quiere cogerlo Fíjate, laguna Parece que quiere coger el fruto, chicos Mira, mira Ha tirado una hoja Ahora estoy viendo lo que parece ser su manita Fíjate, fíjate Estamos abajo ahora Parece que nos quiere engañar Sí, 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 mira, mira Parece que quiere engañarnos, chicos Qué bonito, eh Mira, mira, mira Puede cogerlo No pasa nada, señor duende Dios, tío, esto es increíble, tío Ramón, tío Fíjate en esto, Ramón Ramón, fíjate Mira, mira, mira la mano, tío Mira la mano Ayúdalo, ayúdalo, Ramón Ayúdalo, ayúdalo Se asustaba Qué guapo, chaval Cómo sacaba la manita Para crecer la fruta Vamos a dárselo Intenta acercárselo, tío Yo tengo miedo La última vez me mordió Inténtalo tú Coge el fruto Coge el fruto con la mano Toma, chiquitín ¿Quieres el fruto? Guau, se fue Se ha asustado No lo veo Cuida, cuida Ramón lo tiene al lado Tío, sacó las dos manos, tío Fíjate Una te cogió el fruto Y la otra te quería incluso coger Increíble, tío Qué guapo Qué guapo Está afuera, mira Fijaos, chaval Es el bebé duende No es lunia Porque es marroncito Lunia es de color negro Es la primera vez que lo veo Es increíble Mira, mira, mira Cómo se mueve, tío Guau Hola, chiquitito Mira, ni siquiera está llorando, tío Para que veas que Lleva mucho tiempo aquí en este sitio Pues Lo encontré hace poco, tío Hace unos Cinco o seis días Una semana Guau, es súper chiquitito, tío Es chiquitito Esto es chiquitito Pero, ¿te acuerdas el que nos enseñó la otra? El otro era grande, ¿eh? El otro bebé duende Que nos enseñó la La duende de capucha blanca, tío Era mucho Y la cabeza la tenía sobre todo Más hecha Incluso este parece que Que aún ni se ha terminado de formar Es súper pequeñito Sí, sí, sí Está recién nacido, tío Llevará pocos días aquí Qué bonito es este Increíble, ¿eh? Mira, 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 mira Una cosa que me llama mucho la atención Fíjate dónde está Dónde está puesto, ¿no? Está recubierto como de De algunas ramitas súper finitas, ¿no? Que parece incluso Una especie de cama Es increíble, tío Es como los pájaros, tío Hacen nidos como los pájaros Pero en vez de hacerlo En los altos de un árbol Lo hacen en el suelo Es impresionante Mira, mira, mira Que parece que quiere salir del nido Ahí está calentito Porque ahí la verdad Que hace frío A pesar de estar en verano Se ha metido muchísimo viento Guau, fíjate que Se está moviendo Hasta el propio tronco No es decirlo, lo estás viendo Sí, sí Ese estará incluso en peligro Porque se mueve el tronco No, la madre habrá salido por comida Y habrá dejado a la cría aquí sola Pero nosotros la vamos a vigilar Para que no le pase nada Para que no se la vaya a comer una serpiente O la intenta robar Guau, es súper bonita, tío Es que ha sido la otra vez Increíble, chicos De verdad Es marroncita para que la veáis Marroncita Es bonita, es, tío Quillo, Pepe, mira Mira, tío Son manos, tío De duendes Fíjate en esto Mira Dale Y encontrarme Esto La verdad que Me da muchísima tristeza No sé quién o qué Habrá hecho esto Pero Tampoco sabemos lo que ha pasado Pero es que tiene pinta De haber sido enterrado vivo Tío, no sé Está como intentando escapar Con las manos hacia arriba Incluso noto como si tuviera Las manos atadas No quiero incluso Destapar un poco Porque tengo esa pequeña curiosidad Pero Fíjate en la manera Que tiene las manos Parece como incluso Las tuvieras atadas Aquí están las dos manos, chavales Fijaos Las dos manitas del duende Hay mucha gente Que dice desenterrarlo No sé qué Pero por respeto, chavales No vamos a hacer eso Aparte de que tiene que Oler mal seguramente Una vez ya desenterremos Un duende De una tumba Y aún recuerdo Que tenía Su ropa puesta Y fue tocarlo Incluso desintegrarse Todo Toda la pequeña cabecita Por eso Decidimos De no volver a profanar Nunca La tumba de un duende Creo que deberíamos de tapar Incluso esto un poco más Porque fíjate Cómo está todo esto Ramón Con respeto al ser elemental Vamos a A taparlo Como podamos las manitas Porque esto La verdad que Es una pena Encontrarse Un duendecillo Enterrado Descansa en paz Amigo Guau Todo esto Se nota que ha sido De hace poco Chicos Lo presiento No, sí Porque Este duende Se nota que No hay hojas Por alrededor Esto ha sido hace poco ¿Eso qué es? Cualquier pista Puede servir ¿No? Pero fíjate en esto Mira Esto es un palito Pintado como de rojo Y blanco Fíjate Lo encontré ahora mismo Escarbando Creo que es el bastón De un duende o algo Creo que puede ser El bastón para apoyarse A lo mejor El duende estaba herido O viejo Tío Quiero que os fijéis Solamente Escarbando un poco Por estos sitios E incluso Perteneció a él seguro Vamos Porque estaba por aquí ¿No? Donde lo encontré Lo encontré Mira Fíjate aquí al lado Estoy cogiendo Para poder enterrar Esto un poco más Vamos a enterrarlo Del objeto Este junto a él También Porque Supongo que perteneció a él Wow Ha sido increíble Parece incluso Que me hubiese llevado allí Para cogerlo Ha sido Dios tío Qué pena ¿Quién hay detrás de todo esto? Descansa en paz amiguito Justamente de allí sonó Eso fue lo que me hizo daño Fíjate lo que me encontré Al lado de un árbol Dios ¿Qué dices? Mira Cógelo Mira Mira La spirit Ha hecho reacción con Dios Qué objeto más guapo ¿Dónde lo has encontrado? Cógelo Y vas a ver lo que vas a sentir Cógelo Mira Mira cómo pesa Dios Cuidado Dios Cómo pesa esto chavales Fijaos lo que se ha encontrado ¿Dónde te las he encontrado? No, no, no Estaba en el árbol justamente Sonó la sonrisa La herida me empezó a quemar Ramón Me empezó a quemar muchísimo Giré la cabeza al lado Y me lo encontré Tengo miedo de ponérmelo incluso Tengo miedo de ponérmelo Mira, 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 mira